¡Adiós! Buenas tardes amigos sanlorencistas, emisión número 679 de San Lorenzo ayer y hoy siempre el programa que recuperó la historia del ciclón, tu historia. Bueno, en primer lugar, nosotros cuando empezó el milenio, en 2001 más o menos, teníamos la idea de hacer un programa dedicado a la historia del club porque en la cancha veíamos siempre la nostalgia, el recuerdo de algún jugador y entonces teníamos la idea con Diego de poder armar un programa de la historia del club. Y ocurrió que, bueno, justo la crisis económica del país, eso se fue alargando, hasta que al final pudimos el 5 de abril de 2003 poner por primera vez en el aire San Lorenzo ayer y siempre, justo coincidía con el cumpleaños de San Lorenzo en esa semana. Y entre estos tres jugadores no integró el San Lorenzo campeón de 1995. Fernando Galesto, Damián Manuzovic o Federico Basario Ibaso. El derrotero después siguió, llegamos a tener dos programas en algún momento, los domingos en las 6.10 y los miércoles aquí en AM 9.70 a la noche de 22 a 23 horas. Fueron momentos donde siempre nos planteamos recuperar la historia del club y por supuesto con la militancia de Avenida La Plata. Nosotros tenemos infinidad de editoriales hechas sobre la necesidad de San Lorenzo de la Vuelta, las distintas circunstancias, cuando había dirigencias que se oponían, éramos crudos, éramos duros. Este programa La Historia, San Lorenzo ayer, hoy y siempre. Espacio de Poblísimo. Hay una canción de León Gieco que dice que es un país esponja, que de alguna manera se chupa todo lo que pasó. Me gustaría que tengas una reflexión sobre esa frase y después, si confirmar o no, esto me hago cargo yo, lo confirmó yo, si este espacio radial fue el laboratorio y lo que fue después la Vuelta de San Lorenzo, conceptualmente, no. Sí, 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 yo creo que en eso coincido sin ningún tipo de soberbia. Lo que pasó cuando nació la subcomisión del hincha, primero, este programa venía en forma anterior a la subcomisión del hincha, cuando dábamos las charlas, porque este programa empezó a dar charlas en distintos lugares del barrio, de Boedo, en centros culturales, lo hacíamos antes del programa, pero no conocía muy poca gente, era habitual parroquiano del viejo Dante, o lo hemos hecho en centros culturales de Calón y Ortiz, o en San Juan y Boedo, en Esquina Sur. Hemos llevado a cabo charlas, pero cuando nació el programa, lo que nosotros hicimos en relación a la subcomisión del hincha fue poner la historia adelante, y la gloriosa historia. También aprender de la mala, pero sí, fue como una Biblia que tuvo, y muchos compañeros que no conocían prácticamente nada de la historia, se hicieron carne también de esto, y bueno, fue un poco decir la Biblia de lo que había que hacer. No lo inventábamos nosotros, pero sí la historia de San Lorenzo. Nosotros la contábamos, la relatábamos, le inflábamos el pecho de orgullo a muchos, simpatizantes, y bueno, ya la subcomisión del hincha fue creciendo a través de esta mirada, porque la subcomisión del hincha tuvo una disyuntiva cuando nació, que era ser como el resto de las subcomisiones del hincha, que lo hable el trabajo, pintar la cancha, hacer la fiesta en la tribuna, o darle una mirada social, cultural y deportiva, y hacia ese punto nosotros tuvimos un amplio debate que fuimos llevando adelante desde este programa, con los compañeros que se fueron sumando y que fueron decidiendo este camino. Un poco toda esta prédica le fue entrando a mucha gente, algunos lo tomaron como que era un idiote, pero para nosotros era algo muy bueno, y la subcomisión del hincha se hizo carne del 10 de abril del 2005, fue el motor de todo esto. Homenaje, hacer los homenajes que hacíamos, juntamos con este programa, hicimos 10 ciclos llamados Identidad y Patrimonio San Lorenzista, donde invitamos a las glorias del atletismo de todas las épocas, gente que se reencontró después de 30 años, con un diplomita la emoción que se generaba, la historia del bowling, la historia del hockey sobre patines, la historia del hinchado, hicimos un acto que nosotros llamamos Valdomera o Gorman, que era la negra Petronila, fue en el 2005, se hizo un concurso de canciones, en el Café San Lorenzo, en la Avenida Díaz y Avenida Plata, y a su vez se entregó diploma, que vino, me acuerdo, que vino gente de distintos canales de televisión, que se enteraron por los medios, por el diario Leo, por otro diario, y vino a filmar ese acto que hicimos de homenaje a la hinchada de San Lorenzo. Nosotros fuimos distinguiendo todos eso, entre el 2003 y 2006, después el tiempo lo daba para hacer todo eso. Quedó pendiente mi deporte, porque yo hice muchos años pesas en San Lorenzo, y muchas veces hubiera querido darle, no sé si vive, a mi maestro, que fue Antonio Marinha, y otros pesistas de San Lorenzo, la Canal, un montón de deportistas que hasta hace unos años yo sabía que estaban, que estaban vivos por lo menos, quedó pendiente de hacerlo, pero hemos recordado un montón de cuestiones, ¿no? Le hicimos a las peñas del exterior, cuando vinimos por el centenario de San Lorenzo, le hicimos en Café Quina Sur, hicimos el homenaje de este programa. O sea, que este programa fue un poco trascendental y fundamental para difundir, porque, ¿cómo nos fueron conociendo? Primero por el programa, después se fue jugando a la gente en las charlas que dábamos en cada aniversario, en la tribuna, declarando en cada aniversario, y todo eso. Y dejó tres Biblias también el programa, ¿no? Sí, sí, dejó tres libros, sí. Más allá de las menciones que vos decís, repasar la historia y volcarla y plasmarla en algo tangible como un libro, es mantenerlo vivo y informarlo a un montón de gente que por ahí no tiene... Y dejarlo para la posteridad. Exactamente. Yo creo que el que haga el libro del Bicentenario de San Lorenzo va a tener una base con el de 100 años nuestro, que siempre digo lo mismo, lo digo con total humildad. Es el mejor libro de todas las historias del fútbol argentino. Pero no porque lo haya hecho Adolfo Arles, sino porque es la historia más grande, la de San Lorenzo. En todos los deportes sumados, es el más galón del deporte argentino. Salgamos de que somos cuervos, salgamos de que somos medios partidarios y siempre vamos a tirar para San Lorenzo. Enfoquémonos solamente en la realidad. Hace muchos años había un relator que monopolizaba el fútbol con su canal que nombraba al Estadio de San Lorenzo en los Bajos Flores como Estadio Fernando Miele. Totalmente. Más allá de que seamos cuervos, hay una reivindicación en repasar la historia. Mientras que él decía eso en la televisión, y como único medio le llegaba a mucha gente, hasta los propios de San Lorenzo, que se creyeron que se llamaba Fernando Miele, usted tiene un espacio radial que reivindicaba la figura del mejor presidente que tuvo San Lorenzo. No, por supuesto. Sin lugar a dudas, yo me sigo emocionando cuando nombro a Vidi Gain, sin haberlo conocido. ¿No es cierto? Porque lo que fue Vidi Gain, digo con todo el respeto a los fundadores del club, ¿no? Que los admiro y me emociona recordar a los hermanos Cobra, al padre Massa, al gran Federico Monti, a Scaramuzzo. Por supuesto, el hombre más importante en la historia de San Lorenzo fue Pedro Vidi Gain, porque fue el momento que se construía la grandeza de los clubes. En ese momento se decidió los grandes, y Vidi Gain fue el hombre clave en ese momento. Si en esa década no existía un Vidi Gain, San Lorenzo, hoy dirían que hay cuatro grandes, en el fútbol argentino, por más que vos ganés 18 campeonatos. Y sucede, lo vemos con la entidad de Villalubro, ganó tantos campeonatos, 20 años, y no se puede, no puede entrar en el bloque, no hay forma de que entre. ¿No es cierto? Porque los grandes se consumieron porque hay algo que, con todo el respeto, esa institución nunca va a tener, que es tradición. La tradición viene con los pasos de los años. ¿No es cierto? Entonces, esa tradición se construyó a partir del año 20, la grandeza. Y eso fue Vidi Gain. Vidi Gain sufrimos la desgracia de que él va preso con el golpe de estado del 6 de septiembre, por ser hombre leal a Irigoyen, y se muere el tal joven, ¿no? Porque si no el deseamiento estaba ya en la década del 30, en la avenida Plata. Eso no había ninguna duda, la subida nunca a San Lorenzo. Otra de las estrellitas que tienen como programa, y es loco que se genere desde un espacio radial, ¿no? Ahí los cuervos van por la calle diciendo, San Lorenzo, es el, después de Río de Bocas, el que más vendió de entrada, el que más gente llevó a la cancha. Y eso también fue un proceso de laboratorio que tuvieron ustedes. Sí, estuvimos con Diego diez meses en la AFA. Está en los registros, ahí no hay verso. Vos tenés, vos vas a los libros de las fechas, y digo más, en mi caso lo usé como terapia, me había quedado sin trabajo. Entonces, en ese entonces no te permitían hacer fotocopia, ni digital, no había, no lo contaba fortuna, no te dejaban sacar tampoco. Entonces fui acá, diez meses, estuve copiando numeritos, y cuando la memoria de AFA no te daba la venta de entradas, te daba el valor de la recaudación. Había que averiguar, ir a averiguar cuál era el valor unitario de la popular, y de la tribuna, y de la platea, para sacar el promedio. Y bueno, fueron diez meses, porque yo tenía la lucha con la cargada folclórica, con los gargazos independientes. Había que era quien había venido. Entonces pude demostrar que San Lorenzo era el tercero en venta de entradas del profesionalismo. Este viernes 19 de julio se cumplieron 95 años de su nacimiento, allá en Galdácano, en España, y al recuerdo de siempre, el homenaje para el gran capitán de nuestra historia, desde San Lorenzo ayer o diciembre, para Ángel Sovieta. A mí me gusta hablar para uno, como para 110.000 en la Plaza de Mayo. Si hay un hincha de San Lorenzo que quiera hablar de historia, después termino con mis cosas atrasadas, porque te enganchás, hablas una hora y ver en el paseo. A mí lo que más me acasionó siempre fue la historia de San Lorenzo y poder transmitirlo. Y esto tiene que ver con que a Daniel Toñetti, como bien se escuchaba en el separador, chironita, chironita, se lo mandaron a decir. Y en la boca de Jorge Real, por ahí tendremos la respuesta. La segunda vez que habla Real, habla de Biltz y de su hermano. Bueno, no, sí, por supuesto que estoy con mi hermano, que es un pilar de la vuelta a Boedo, que empezamos juntos, que uno es la cara más visible, pero él siempre transmite ideas permanentes. Recuerdo cuando éramos dos loquitos, que repartíamos los volantes en la popular de San Lorenzo, uno en cada puerta de ingreso a la popular, por las 10 razones para volver a Boedo. ¿Y se fijaban quién lo tenía en la mano y quién lo tiraba? Por supuesto, hacían un cómputo y nos poníamos contentos cuando alguien lo guardaba en el bolsillo, porque después veíamos que... Y a veces lo volvíamos a levantar, veníamos después, lo levantábamos, teníamos la inclusión de unos sucios, también lo guardábamos para seguir repartiendo. Bueno, con Diego, hoy nos está acompañando Alberto Zuliani, que nos acompaña muchísimo, no solamente en teléfono, sino con alguna idea y también a veces haciendo alguna producción. Mi vieja Celia, que bueno, ahora se le complica, pero durante 5 o 6 años estuvo al pie del cañón en el teléfono. Mi hermana también, Lorena, bueno, hemos estado... Fue un emprendimiento familiar. Y hoy estamos domingo, de 13 a 14 horas, por M970, Radio Génesis, y se puede escuchar por internet a través de la página www.radiogenesis970.com.ar Se está saliendo, se puede escuchar todos los domingos. Y te juro que no voy a parar. Te juro que no voy a parar para hasta volver a Boedo, eso no tengo ninguna duda. Como dije en una frase, hicimos dos canchas, vamos a hacer tres, y esta vez de cemento para que no se lo lleven. Muchísimas gracias. Gracias. Pero de esa tierra de su misma en Charaña, los gauchos de Boedo no se irán jamás, los gauchos de Boedo no se irán jamás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!